La Policía de Tránsito y Transporte del Valle adelanta las investigaciones correspondientes con el propósito de dar con el paradero del responsable que causó la muerte a un trabajador de una reconocida empresa de pollos en la doble calzada Buga Tuluá, en cercanías a un reconocido motel. Una persona muerta es el saldo de un aparatoso accidente de tránsito registrado en vías del centro del valle. Se trata de un trabajador de una empresa procesadora de pollos ubicada en jurisdicción del municipio de San Pedro, quien murió tras ser arrollado por un vehículo fantasma. El percance vial se registró este domingo hacia las 11 de la noche en la doble calzada Buga Tuluá, muy cerca del motel Eclipse. Por esa vía se desplazaba John Alexander Morales Castaño, de 30 años, oriundo de Trujillo, a bordo de una motocicleta Honda C90 y de matrícula TNE50A, cuando fue investido por la parte posterior de un vehículo del cual se desconocen sus características, ya que el conductor escapó del sitio del accidente. Fue tan fuerte el impacto que el vehículo le causó al motociclista, su muerte de manera inmediata como consecuencia de un trauma cráneoencefálico severo y fracturas en sus extremidades inferiores.